Creo que tenemos en línea al productor agropecuario Francisco Pautroni, porque se siguen sucediendo declaraciones en torno a la empresa que están esperando poder poner en funcionamiento y que ya este emprendimiento económico que se localiza en Ibarreta, pero no le bajan la luz hasta ahora. ¿Cómo le va Francisco? Gracias por esperar. Buen día. Buenos días Lili, ¿cómo te va? Bueno, con ganas de que nos comente, nos actualice un poco qué está pasando con este emprendimiento que ustedes ya creo que el 30 de junio esperaban que la empresa Repsa le baje la luz y que parece que todavía no pasó. Bueno, lamentablemente salieron varias dependencias administrativas del gobierno provincial a embarrar y a confundir respecto de otros trámites que no vienen al caso respecto de la conexión y de los cuales muchos tampoco corresponden a este emprendimiento, ¿no es cierto? Ayer nos vimos bastante sorprendidos por declaraciones del ministro García, el cual, bueno, ya le respondimos a través de las redes y otros medios también, en donde les resulta incómodo las críticas, y nosotros lo que hacemos es criticar, pero con datos de la misma administración, que no hace más que reflejar la verdad, la realidad que vive el campo formoseño y toda la ciudadanía. Claro, lo que hemos podido nosotros visibilizar también que una vez que ustedes hicieron la denuncia pública, explicando que en Repsa le habían aprobado todo lo que era la previa, diríamos, con la instalación, cómo ustedes prepararon todo para que únicamente le bajen la luz, que se había comunicado que dos horas creo que localidades vecinas, ya se le había avisado que se iba a avanzar en ese sentido, y bueno, posteriormente nos encontramos que todavía no le bajan la luz. Ha salido el ministro de la Producción a hablar del tema, el subsecretario, o quien está relacionado con el tema del medio ambiente, un área que poco conocíamos, sobre la industria aquí en Formosa, pero que ahora se visibiliza más. Digo, todos dijeron que no conocían el emprendimiento, que lo vieron por los medios, que no reunían los requisitos que por ley tiene que reunir, pero hasta ahora Repsa no salió a decir nada, que es lo que ustedes se están reclamando, que es la luz. ¿Qué hicieron ustedes, digo ya, además de decirlo por los medios? Bueno, nosotros hicimos presentaciones en diferentes administraciones, por ejemplo en el caso del Senasa, el Senasa nos dijo que nosotros teníamos que tener la planta en funcionamiento para la habilitación, que era la información que teníamos, por ende la conexión de luz es previa a la habilitación. Después también dijeron respecto a bromatología, y no corresponde porque esto es para consumo animal, no es para consumo humano. También dijeron sobre la dirección de industria, que un artículo de esta dirección dice que tenemos que tener la luz conectada para pedir después la habilitación en industria. Y bueno, ahora recurrimos, hicimos una presentación al EROPS, que es el ente regulador, y seguiremos el camino de la justicia, Lili, porque tanto la Constitución Provincial como la Constitución Nacional garantizan la provisión de energía como servicio público esencial, y más aún para una iniciativa productiva como es este caso. Claro, para ustedes, digo, esta determinación de aplazar tanto esta cuestión, ¿tiene que ver con algún tinte político? ¿Qué idea tienen ustedes al respecto? ¿Cree que algo ya se ha expresado por los medios, no? Bueno, esto es la máquina de impedir a todo vapor. Yo quiero reivindicar a todos los emprendedores a lo largo de estos 30 años que se han encontrado con miles de tramas e imposibilitados de poner en marcha sus emprendimientos porque es un plan de pobreza, Lili, y todo el que quiere trabajar, generar trabajo, es enemigo de este modelo en donde lo único que quiere generar es dependencia absoluta y tener a todo el pueblo de rehén. Francisco, entonces, de lo que nos están mencionando, ¿se sigue ahora la instancia administrativa y después se va a la justicia? Bueno, parece que se cortó la comunicación. Ahí nuestro director nos va a explicar. Ahí volvió, parece, ¿no? Bueno, le decíamos, Francisco, sí, ahora ya van a la instancia de la justicia. Sí, exactamente. Tuvimos un corte de luz, Lili, justamente, porque recién tuvimos un corte de energía y nos quedamos sin internet. Bueno, de lo que nos estaba diciendo, bueno, la energía es un problema hoy por ahí, de lo que nos estaba mencionando, entonces, Francisco, ustedes ya determinaron ir a la justicia y en algún momento alguien de Reps habló con ustedes de por qué no le bajaban, porque si estaba todo ya como para que conecten los cables, ¿qué habrá pasado, no? No sé si alguna comunicación... Informalmente nos dijeron que eran órdenes de arriba, como se manejan todas las cosas en Formosa. En las declaraciones, las últimas que hemos escuchado, ¿no? Del Ministro de la Producción, él explicó que sabían por los medios que se había dado o construido todo este emprendimiento, no tenía registro de nada formalmente y explicó que aunque él es dialoguista y se presentó con esa impronta, le chocaba o no estaba de acuerdo con la manera en la que ustedes están tratando el tema, porque, bueno, lo critican en este caso al gobierno de la provincia, al gobierno de la provincia, al doctor Gildo Infran, y como que ya le cargan una semántica que tiene que ver con lo partidario. No sé si amerita una respuesta, que cómo ha usted tomado estos dichos, de los tantos no que se dieron en estos días. Deja a la luz de cómo se manejan las cosas aquí en Formosa. Él no habla de la conexión de energía, sino de que se lo critica el gobernador, y eso está prohibido en Formosa. Pero cómo no vamos a ser críticos, Lili, cuando en los últimos 10 años perdimos 320.000 cabezas de ganado, perdimos 3.900 unidades productivas, tenemos la provincia que menos empresas tiene del país, se fueron 120.000 formoseños a trabajar a otras provincias, y no entregan los títulos de propiedad de las viviendas, de los campos, de los terrenos, hace 30 años. ¿Cómo no vamos a ser críticos? Hemos visto inclusive con el tema de los títulos de propiedad, que en sus redes sociales reconocía que ahora en la legislatura han presentado proyectos para el tema de titularización, que es algo que están pidiendo desde hace más de un año ustedes. Justamente dos legisladoras han presentado proyectos porque se han hecho eco de este reclamo, que es una demanda ciudadana, aquí nadie es dueño de nada, y eso es justamente una herramienta que el gobierno usa como sometimiento, como para tener al pueblo de rehén. Entonces, te quito, no te doy, vive todo el pueblo bajo amenazas, y esta verdad es conocida por todos, Lili. Lo que nunca se dijo así públicamente, y yo invito a todos los ciudadanos que exijan, que exijan por sus derechos. Claro. Hay cambios que se dieron también en el área de la dirección de tierras, de esa entidad aquí, en las últimas semanas, varios cambios que se están viendo en diferentes organismos, no sé si podría llegar a haber diferencia en la política que se aplica con el tema de la titularización, o hay que esperar, no sé si han tenido referencias, informes de este tema. No vamos a tener resultados diferentes porque para ellos es indefendible que en 30 años no dieron títulos, que ahora en los últimos 6 meses se apuren a dar todos los títulos que no dieron en 30 años. Yo creo que vamos a ir viviendo turbulencia desde la administración pública, como toda cosa cuando se va terminando, hasta que el pueblo decida finalmente cambiar la historia de la provincia. Claro. Bueno, Francisco, le agradecemos el tiempo, sé que tienen una jornada bastante jugada con los tiempos, mañana están haciendo más presentaciones, también en otro ámbito ya, en el que sería lo partidario, en lo que están trabajando, pero en esto, en lo productivo, en el emprendimiento privado, realmente esperamos que se solucione todo esto y que lleguen a buen puerto. Muchas gracias. Gracias a vos, Lili, por lo noto. Gracias. 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 Gracias.